¿Qué belleza me brindas hoy, universo? ¿Qué belleza me brindas hoy, universo? Como mis ojos, dormidos mientras te vuelo, pedazo de cielo infinito, infinitos caminos. Voy perdida, pues no encuentro el final. Pero curiosa soy, sí, curiosa soy, pues quería encontrar las estrellas y su manantial. Tampoco encontré la luna. Quizás se cambió de lugar. Mis ojos parpadeaban entre la luz de rayos que atravesaban mis arterias. Ay, cielo mío, quédate con ellas. Te las cambio por la luna y las estrellas. Pero la luna tenía cita con otras miradas. Las estrellas se engalanaban de luz esperando la noche para ser alumbrada. Y yo que soy curiosa, impaciente, pero con fuego en mis arterias. Esperando mi próximo vuelo de luna y estrella. Y aquí mírame, parpadeo en mis ojos de un pájaro que me lleva a volar. Pero con fuego en mis arterias. Pero con fuego en mis arterias. Y aquí mírame, parpadeo en mis arterias.